Dándole a esta mesa redonda que hemos organizado con la Red Quino, Red Latinoamericana de Cine y Educación, que va a promover dos mesas dentro del Congreso de Cepan Cine, y donde nos va a interesar que ustedes puedan conocer distintas experiencias de países de Latinoamérica que venimos trabajando con las relaciones entre cine y educación de distintos abordajes. Así que es para nosotros un placer tener aquí presente a compañeros y compañeras de la red Quino, que participan desde distintas ciudades y de distintos países. En principio, para no perder el tiempo y poder luego tener un debate que nos parece que es interesante para una instancia como esta, voy a empezar por presentar a nuestra compañera Cecilia Cirilo. Cecilia es licenciada en Artes Visuales y Plásticas, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, técnica en Realización Audiovisual, tiene un posgrado en Educación, Medios e Imágenes, es maestranda en Educación Audiovisual, y referente del equipo central de Cineduca, integrante de la Inspección de Literatura, Artes Escénicas y Audiovisuales de la Dirección General de Educación Secundaria. Todo esto referido a un país importante como es la República Oriental del Uruguay. Cecilia va a poder abordar un proyecto de cooperación sur-sur en Educación Audiovisual, que va a ser, creo, bastante interesante para poder mostrar también cómo la red a veces también se organiza entre programas y proyectos particulares de distintos países y distintas ciudades. Así que, bienvenida Cecilia Cirilo, y bueno, tus 20 minutos, yo lo único que les aclaro a todos es que voy a mirar el tiempo, y cuando sean unos minutos antes voy a avisar por el chat. Gracias. Muchas gracias Débora, bienvenidos a todos los participantes, todas las y los participantes. Yo pensé, voy a hacer la presentación del proyecto de cooperación sur-sur, como bien decía Débora, pero antes pensé que sería importante para los colegas que están mirando y escuchando, conocer un poquito, que no es obligación que todos conozcan lo que es el programa Cineduca de Uruguay. Para eso voy a compartir pantalla y voy a ir un poquito rápido, pero son más bien imágenes y vamos a ir comentando para tratar de explicar de qué va el programa Cineduca. El programa Cineduca... A ver si podemos agrandar... ... Bien, el programa Cineduca pertenece a la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay. Nació en el año 2009, hace poquito cumplimos 10 años, y es un programa de educación audiovisual que está destinado a los estudiantes futuros docentes, que van a trabajar con la primera infancia, con la educación primaria y con la educación secundaria o media del Uruguay. Es un proyecto, nació como un proyecto de inversión y de aplicación de políticas educativas destinadas a la innovación y a la mejora de la calidad en la educación. Acá les voy a comentar que el año pasado pasó a ser una unidad académica, pero este año, con el cambio de autoridades, eso ahora volvió para atrás, casi estamos en un momento que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con el programa. Seguimos funcionando, pero estamos trabajando con menos horas. Entonces, como les decía, trabajamos con estudiantes de grado, profesores, con los profesores también, trabajamos con muchos talleres, de todas las carreras, de magisterio, profesorado, magisterio en primera infancia, profesorado técnico y educador social. La población aproximada son 24.000 estudiantes que integran los 33 institutos de formación docente de Uruguay. Nosotros consideramos que la educación audiovisual en la formación de los docentes tiene que atravesar todas las disciplinas. Acá vemos un ejemplo de cursos que hemos hecho para, por ejemplo, para física, química, geografía, biología. Por supuesto que para toda el área de las artes es como más natural, o sea, se acercan mucho más los profesores de las áreas de las artes, pero nos interesa mucho trabajar con todas las áreas, las científicas, etc. Acá tenemos el mapita de lo que es Uruguay, que es un país muy chiquito, pero como vemos, en cada uno de los departamentos tenemos uno o dos centros de formación docente, y al lado, en la foto de al lado, tenemos el grupo nuestro de coordinadores audiovisuales de centro, que les llamamos, que ellos trabajan en cada instituto de formación docente, tienen 10 horas semanales para hacer talleres, dar apoyo, trabajar en lo que sea foros, están abiertos a proponer, y a escuchar las demandas de la población de cada centro. Bueno, acá tenemos lo que es el derecho a la educación, los niños mirando cine. Acá tenemos lo que es la feria de cortos anual, todos los años, a fin de año, hacemos una feria de cortos, en donde vienen los coordinadores de todo el país, junto con los profesores y estudiantes que hayan trabajado con ellos, y hayan realizado cortometrajes, y es una instancia de debate, de diálogo, como se ve, y acá vemos que nosotros lo que tratamos de fomentar es el docente como un formador de ciudadanía, como mediador cultural, y como un promotor de la participación estudiantil. Acá lo que a nosotros nos interesa es que las prácticas que están relacionadas a la audiovisual vienen a interpelar un poco lo que son las instituciones, y lo que es las rutinas de cada centro, cada escuela, cada liceo, que a veces estamos en otros horarios, que no salimos a trabajar afuera, que venimos con cineastas, que tenemos que armar una pantalla, etc. Acá tenemos ejemplos de talleres con educación visual y plástica, y con física. Acá tenemos un ejemplo, la primera foto, nosotros también hacemos encuentros de formación para los coordinadores específicos, en donde trabajamos, nos formamos entre nosotros, es decir, los potenciales de cada uno de nuestros coordinadores tienen la posibilidad de brindarlos al equipo, y entonces planificamos talleres para el equipo nuestro. La segunda foto es un concurso que le llamamos Filmadoc, que es un concurso que no es concurso en realidad, es una experiencia de documental que trabajamos con Cristian Pols, que es un documentalista argentino. Y luego aquí tenemos también encuentros en donde vemos cine, que usamos mucho también con videopantalla con todo el país. La metodología, lo principal para nosotros es que entendemos que los docentes deben pasar primero ellos por la experiencia creativa y de producción y de realización audiovisual, para después trabajarlo con sus estudiantes. Entonces acá tenemos, estos son todos estudiantes de formación docente, que están trabajando en la planificación, en el storyboard, rodando y editando. Tenemos instancias de recepción, nos interesa la cinefilia docente, por supuesto, trabajamos también con el Instituto de Cine del Uruguay, trabajamos con cineastas, tenemos varios proyectos, uno es el Filmadoc, que les decía que está referido al documental, y otro que es Derechos Cámara y Ficción, que es con el Instituto de Derechos Humanos, y aquí tenemos una proyección anual de cortos. Acá tenemos la participación, donde vemos, bueno, Cineduca trabaja de manera extracurricular principalmente, estos talleres que están vinculados a una materia son extracurriculares, o a veces los coordinadores de Cineduca van a las horas, por ejemplo, del profesor de física. Y después tenemos dos seminarios que sí están certificados, pero son optativos, los estudiantes pueden elegirlos y van a obtener créditos si lo realizan. Acá tenemos la participación de alumnos, la cantidad de cortometrajes que viene en aumento, y por supuesto, como en toda actividad del ser humano, se nos presentan problemas y cuestionamientos, y vamos, solo voy a nombrar algunos, que es lo que se ha escrito mucho ya, sobre la pedagogización del cine en la escuela, y la ampliación de la cultura escolar. No es como, hay una tensión entre esto, es como entra el cine a la escuela, tiene que adaptarse a las modalidades de la escuela, o viene a romper con todas esas modalidades y rutinas. Y en eso, y trabajamos día a día. Esto es para destacar que existió un curso de cine para niños de la Cinemateca Uruguaya durante la dictadura, y de ese curso fue que salieron los que inventaron Cineduca, que son Cecilia Echeverry, que está hoy en día en el programa, y la persona que creó el proyecto, que es Cristina Hernández, que fue la que realmente inventó el proyecto, y logró que se hiciera un llamado, y que se convocara a personas para integrar el proyecto. Otro de los problemas, entre comillas, sería lo que es la creación y la reproducción, qué pasa cuando pedimos a los niños y a los adolescentes, o a los estudiantes de formación docente, que cuenten historias, cómo las cuentan, cuánto hay de reproducción, y cuánto hay de creación. Apostamos, por supuesto, a la reflexión crítica, el encuentro con el otro, acá tenemos, son videos realizados en el norte del país, en Artigas. Y bueno, y además de las políticas educativas del Estado, acá tenemos dos fotos, Cineduca participa desde el año 2019, en el Cine Cien Años de Juventud, que es un proyecto internacional en Francia, que se trabaja con Alain Bergala, y tenemos una fotito abajo, de la participación de Cineduca en Cine OPE. Bueno, y entrando al proyecto de cooperación sur-sur, fue una iniciativa de Uruguay, de Cineduca, invitamos a participar de Brasil, a inventar con la diferencia, de la Universidad Federal Fluminense, y a la EduCine, de la Universidad Estadual de Paraná. Trabajamos con las dos agencias de cooperación internacional, la brasilera y la uruguaya, escribimos el proyecto en conjunto con Brasil, fue aprobado, las metas que nos propusimos fueron mejorar la calidad de la educación primaria y media, a partir de la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza, innovadoras, basadas en la educación audiovisual, y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, para el desarrollo de la ciudadanía digital, fortaleciendo la formación de docentes en el área. Acá tenemos las primeras instancias del proyecto, cuando se aprobó. Duró dos años el proyecto, trabajamos tanto en Brasil como en Uruguay, lo que decidimos fue que viajaran equipos de docentes, nosotros los coordinadores centrales, no fuimos los que viajamos, sino que viajaron coordinadores de centro de todo el país de Cineduca, viajaron a Brasil, y de Brasil viajaron a Uruguay. a hacer talleres. Trabajamos sobre todo en lo que son las narrativas, inventar con la diferencia, y lo que son las webseries que trabajó Lab EduCine. Acá tenemos un poco lo que fue el cronograma, empezamos con las metodologías de inventar con la diferencia, que lo hicimos acá en Montevideo, después se hicieron las webseries en Curitiba, luego se hicieron talleres de narrativas docentes, que fue Cineduca, que viajó a Brasil a trabajar con docentes en Brasil, y luego se trabajó con el dispositivo de inventar con la diferencia, el dispositivo de las videocartas. Entonces ahí lo que hicimos fue trabajar con escuelas de Uruguay y de Brasil, y se realizaron videocartas que después las intercambiamos. Luego se hizo un maratón audiovisual en la frontera, en donde se trabajó en 24 horas el documental. Y luego tuvimos un seminario de evaluación y difusión, y luego nos agarró la pandemia, o sea que el seminario de cierre aún está pendiente, tenemos la publicación, se realizó una publicación con las narrativas y algunas experiencias del proyecto, pero todavía no pudimos hacer el seminario de cierre. Acá tenemos algunas fotos de lo que fue en Montevideo, trabajamos con los dispositivos, trabajamos el texto, lo que fue en Curitiba, lo que fue la maratona audiovisual, y luego la instancia de evaluación. Bueno, espero no haberme pasado con el tiempo, ahora solo quisiera mostrarles un pequeño video de las videocartas, es un resumen, voy a compartir nuevamente pantalla. ... Esta es la entrada de la escuela por donde entramos, Estamos a las 10 todos los niños y es una escuela pública. Es una bagunza de ellos, pero no tengo problema. Aquí es la cadena de Mateus, solo que no vean porque está suspenso. Aquí es el Cauán, aquí es Isaac, aquí es Daniel, aquí es Ivo. Hola queridos amigos, somos niños de cuarto año B de la Escuela Brasil de Montevideo. Esperamos que les guste esta videocarta. A partir de esta primera etapa, a gente fez un dispositivo de narrativa con ellos. Ellos escrijeron y leeron lo que escrijeron. Creo que fue otro día, pero fue muy partiendo de esta primera etapa. Primero hicimos una etapa de imágenes y después una etapa de ejercicio escrito. Y ahí grabamos. Hola, muito prazer en conhecê-lo. Hoje vou explicar a minha vida. E tudo, ou quase tudo. Ellos eligieron que mostrar, eso sí, ellos definieron que iban a contar. Y después de definir a que personas del barrio iban a presentar que trabajos particularmente, porque la consigna fue que pudiesen mostrar lugares y personas trabajando. Y después tenían que mostrar algo desde el punto de vista de lo que el personaje trabajador estaba haciendo. Por eso tuvieron que intervenir en los lugares y ver qué era lo que estaban haciendo las personas. Esa era la consigna de la actividad, del registro que ellos tenían que hacer. Y entre otras personas. Y que el chico decidieron que ellos tenían que hacer. ¡Muchas gracias! Y ¡Muchas gracias! Sentí que de alguna forma, sin estar coordinando y teniendo realidades totalmente diferentes, sabemos que hay abismos a veces entre lo que es la capital y el interior, como que las videocartas tenían como un diálogo entre ambas, porque yo vi que ese recorrido que hicimos nosotros de demostrar eso, como que también ustedes mostraban un poco lo que es la escuela, la parte que no se ve justamente, esa que la descubrieron a través de la... Y también un poco el oficio ahí del lugar, que hay un hombre que está trabajando, ahora no me recuerdo de memoria, pero después un lugar en la plaza, los niños como que se amacaban, y nosotros hicimos lo mismo, entonces como, guau, dijimos, como que, no sé, hubo como una sintonía, capaz si lo planificábamos no salía. ¡Más acá! ¡Bueno, listo! ¡Bien! ¡Bueno, listo! las cosas en la escuela y ahí aparece mucha brincadeira, ¿no? los dos, ¿no? las cosas brincando en el patio, ellas subiendo, ellas saltando y también una cosa que yo he hecho muy legal en este video de Montevideo fue que las cosas entran por el bairro, ¿no? no solo filman y recortan el bairro, pero negocian con el bairro de una manera que ellas entran en las lojas, ellas mostran oficios, ellas mostran trabajos que así, ¿no? a principio no tiene nada a ver con la escuela, pero está allí. Fue un día de filmaje, Adriano, solo para resumir, un día de filmaje y con algunos dispositivos que a gente tinha llevado para ellos, ¿no? ideas de dispositivos, y algunos subvertían los dispositivos, ¿no? y a gente no se preocupaba con esto, ¿no? dejaba que la subjetividad de ellos sea mayor que las reglas, ¿no? no importa, ¿je cae? con la regla. グá. ya, ¿no? pues ya, no? Gracias. 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 Que son justamente potenciadoras del trabajo en cada uno de los países, en cada uno de los grupos. Y vamos a seguir justamente este recorrido yéndonos ahora para Brasil. En este caso vamos a irnos a una experiencia que quien la va a traer es Débora Yardosín Ferreira. Débora es licenciada, máster y doctora en geografía. Es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la UERC, y del campus Maracaná. Y es coordinadora del proyecto Dispositivos de Cine en la Geografía Escolar. De algún modo la idea es que Débora va a referir en este caso a cuestiones ligadas a las escuelas, los estudiantes del cine, miradas desde distintos espacios y cómo funciona esta puesta del cine desde las escuelas y también más allá de las escuelas. Así que gracias Débora por estar aquí. Gracias, gracias. Peço licencia para hablar en portugués, entonces espero hablar despacio para intentar que ustedes me compreendan. Voy a compartir aquí. Vem. Perfecto. Tá, gracias. Entonces, como a Débora Nakashi ya presentó, yo soy profesora en la UERJ actualmente, pero como aquí la presentación, el objetivo es mostrar las escuelas de estudiantes miradas a partir de distintos espacios, y como estamos aquí en una mesa de la red Kino, mi idea es presentar cómo esta red también me ayudó a llegar hasta aquí, cómo las acciones de esta red Kino, conocer todo esto, colaboraron para que una profesora de educación básica estén hoy aquí como profesora universitaria, formando otros profesores, etc. Entonces, estas trajetórias que se cruzan en este espacio, yo soy de geografía, entonces me gusta trabajar esto, comenzaron en Porto Alegre, que es una capital del estado más al sur del Brasil, llamado Rio Grande del Sur. Y en esta capital, yo trabajaba como profesora de sexto año de ensino fundamental, con crianças de 11, 12 años. En esta capital, hay un programa llamado Programa de Alfabetización Audiovisual, que es una parcería de la prefeitura con la Universidad Federal del Estado, que está en esta capital, la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, y con la Secretaría de Cultura de la prefeitura de esta capital, en que, entre otras personas, la María Angélica es una persona muy especial y que fomenta este programa desde 2008, y él hace parte de la red Kino desde el inicio, entonces fue a partir de allí, de este programa de alfabetización audiovisual, en las formaciones para profesores, que yo me aproximei del cinema y educación, que yo comencei a conocer más de todas las posibilidades que terían de un cinema para além de ilustración de temas en la escuela, de além de entretenimiento. Entonces, esta participación en este programa, que hace parte de la red Kino también, me ayudó, colaboró para que yo concluíse a mi tesis de doctorado a partir de las aciones con cinema que hacíamos en las escuelas. Entonces, en la escuela que yo trabajaba con sexto año, a gente intentó hacer, con los estudiantes, una cartografía de la escuela, intentando reconocer lo que era este espacio para ellos, cuáles eran estos espacos vividos, mapeados, que se cruzaban los estudiantes en esta escuela. Entonces, voy a mostrar un video aquí para ustedes que fue de esta época, porque creo que ilustra un poco lo que el programa de alfabetización audiovisual colaboró. Voy a ver si va a mostrar a tela. Aquí. Gracias. Bueno. Débora, no tiene audio el video, ¿verdad? Ah, está, solo un poquito. Debo intentar nuevamente. 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 Gracias. 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 A escola, assim, eles não, era um grupo de meninos, né, então eles começam falando que eles que ocupam o ginásio da escola, que é um lugar de meninos, né, as meninas então não entram no ginásio da escola, esse lugar de meninos também tem esse espaço da, né, da, contra as regras que fica atrás do ginásio e o roteiro deles, né, então conta dessa situação de quando a professora descobre que eles estão, né, matando aula atrás do ginásio e tudo acaba em bronca, mas no final das contas, no outro dia, tudo acontece a mesma coisa novamente, né, então assim, a dinâmica da escola, então isso, né, foi algo assim que foi um encorajamento, né, docente que o programa de alfabetização audiovisual e as leituras, né, em cinema e educação, enfim, me possibilitaram, assim. Deixa eu continuar aqui. Então, esses diversos tempos, né, e espaços, né, de convivência, de amizade, né, de reverberações latentes e trajetórias, né, que se entrecruzaram nesses mesmos espaços ou outros espaços, enfim, diversos, né, me possibilitaram começar a trabalhar com o cinema e educação, e pesquisar nessa área. A rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual, então eu fiquei conhecendo a lista de e-mails, né, que a rede possui, e nessa rede de e-mails vieram, então, continuam vindo várias informações, assim, importantes, né, sobre o cinema e educação, e recomendo que todos os professores que têm interesse, né, docentes que têm interesse em cinema e educação, que entrem na lista de e-mails da rede Kino. Posteriormente, então, a partir de 2020, né, 2021, eu me mudo para o Rio de Janeiro, né, no Brasil, aqui, Brasil, né, e para trabalhar na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação, no Maracanã. E, com o retorno das aulas presenciais, somente nesse ano de 2022, inicio um projeto, né, chamado Dispositivos de Cinema na Geografia Escolar. Esse projeto, ele envolve, então, seis bolsistas, que são futuros professores, das áreas de pedagogia e geografia, e alguns até são da formação de professores em educação à distância, então, eles nunca tinham pisado numa universidade, né, nunca tinham estado presencialmente na universidade, o que esse projeto tem possibilitado essa convivência universitária, então, assim, também para essas futuras professoras, né. Esse projeto tem algumas inquietações, né, o criar e recriar dispositivos, né, a partir do contexto singular aí dos espaços educativos, seja ele aqui, a universidade, né, esse espaço educativo dos futuros professores, seja a escola em que nós estamos com parceria. Essa diferença, né, que é notável da presença no espaço pós-pandemia, né, então, esses espaços educativos são outros ou não são, né, são espaços educativos que ficaram muito tempo vazios, sem ninguém, né, e como é que esses espaços agora são sentidos por essas pessoas, né, que circulam neles. Então, esses dispositivos de cinema, né, recriados pelos estudantes, eles podem redescobrir esses espaços educativos, né, de uma forma que os caracterizem como lugar, né, o lugar, em geografia, a gente entende que ele pode ser essas múltiplas trajetórias e que vão envolver, né, diferentes configurações e que envolvem também sentimentos dessas pessoas ou não, né, e quais trajetórias também que nesses espaços educativos podem ser percebidos, né, a partir da recriação, da criação dos dispositivos de cinema. Então, nós fizemos algumas experimentações já entre esses futuros professores, né, que são aqui, estão presentes, assistindo conosco, é o Lucas, a Tainá, a Caroline, a Marcela, a Isabelle e a... Tem mais uma, desculpa, eu esqueci o nome, mas ela não pode estar aqui porque ela está doente, tá? Mas, por enquanto, nós estamos com cinco, né, futuros professores. Eu vou tentar passar o vídeo e, por favor, vocês me avisem, porque eu não sei exatamente... Se bem que esse aqui não tem muito som, então, talvez não seja necessário o som. Eu vou tentar passar o vídeo e, por favor, eu vou tentar passar o vídeo e, por favor, eu vou tentar passar o vídeo. Eu vou tentar passar o vídeo e, por favor, eu vou tentar passar o vídeo. E, por favor, eu vou tentar passar o vídeo e, por favor, eu vou tentar passar o vídeo. E, por favor, eu vou tentar passar o vídeo e, por favor, eu vou tentar passar o vídeo. E, por favor. Vamos lá. ¡Gracias! Lucas, futuro professor de geografia, mas já professor de geografia também, licenciando em geografia, fez sobre o lugar tranquilo que ele busca na UERJ, nesses espaços físicos agora, no retorno pós-pandemia. O outro vídeo foi a futura professora licenciando em geografia, a Tainá, que fez. Eu vou tentar também mostrar, tá? Débora, qualquer coisa você me avisa. Débora, você tem que interromper o anterior para poder passar o seguinte, porque a gente está vendo a imagem do anterior ainda. Espera aí. Agora sí. Agora deu? Agora sí está vendo. Tem que dar o play de novo. Está parado. Está parado. Gracias. Gracias. A Tainá, na verdade, a gente trabalhou com o dispositivo do Cadernos Inventar com a Diferença, do César Melhorin e do Isaac Pipano, enfim, do grupo da UF, que a Cecília já citou aqui, e a tentativa foi do Minuto Lumière, mas claro que aí tem recriações, a câmera começou a andar para alguns, mas o sentido era tentar pegar o movimento em locais que eles tivessem algum sentimento afetivo na UERJ, nesse espaço educativo. Na escola, a gente tem o início das atividades agora em setembro de 2022, então é algo bem recente, é uma escola que fica no lado oposto da cidade, então no bairro Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro, e nós vamos lá quinzenalmente para ter o encontro com esses estudantes do ensino médio. Então, são pessoas que pularam praticamente do sétimo ano do ensino fundamental para o ensino médio, porque ficaram dois anos longe da escola com a pandemia. Então, a gente também tentou fazer uma experimentação de Minuto Lumière, e eu gostaria de saber da Débora, acho que eu tenho um tempo para mostrar um minuto ainda, Débora? É, um minuto, se é um minuto, se é, está chato, vamos com um minuto. Um minuto, obrigada. Interrompa primeiro o anterior. Tá, vou tentar fazer isso de novo. Obrigada, Mrs. Lá. Vai, agora sim, vai. Todavia vemos a pantalla anterior, assim que conviene a lo mejor deixar de compartilhar e compartilhar o minuto. Vou fechar isso aqui. Sim. E aí põe o som. E aí põe o som. E aí põe o vídeo anterior. Tá. Eu vou deixar assim, enfim. Mas as nossas experimentações, então, como tem aqui a foto, né, já que estamos no fim, tem sido, né, na tentativa de eles conhecerem, reconhecerem esse espaço da escola, né, e também de várias questões que, por exemplo, eles nem sabiam também que frequentavam a mesma escola no tempo remoto, porque era algo tão individual, né, então o desafio tem sido desse cinema como o comum, né, desse cinema que tem que ser feito em grupo, que tem que ser assistido em grupo, né. E o nosso desafio agora tem sido também fazer com que eles, né, voltem à vida escolar, digamos assim, novamente, né, que consigam reconhecer essa escola como um espaço físico importante, né. Que esse espaço físico seja revisto, visto e recriado pelo cinema, né, e com isso que a gente consiga fortalecer cada vez mais, né, a necessidade do espaço escolar como um ambiente físico e não remoto, né, como muitos querem, aqui no Brasil ao menos. Então, acho que eu fico por aqui, Débora, eu agradeço, né, por essas experimentações que eu gostaria de mostrar. Muito obrigado, Débora, em todo caso, se queres depois mandarnos o minuto e alguno de nós o compartilhar para ser mais possível, ali também havia uma participante oferecendo, mas também podemos fazer na parte de perguntas se tem tempo, mas por agora continuamos este viaje, diria, vos... Aí está, aí está, aí estamos. E seguimos em Brasil, neste caso, para passar a outro lugar de Brasil, a cidade de Campinas, ali em estado de São Paulo, e aí, basicamente vamos também a mudar a uma educação como a educação de nível inicial, a as infâncias, a as primeras infâncias, que nos traz a experiência de Venceslao Machado de Oliveira, Vences é licenciado em Geografia e professor em Educação, professor do Departamento de Educación, Conocimento, Lenguagem e Arte, e investigador do Laboratório de Estudios Audiovisuales OLIO, coordenador da Rede Latinoamericana de Educación Cine e Audiovisual Redquino, e do projeto Lugar, Escola e Cine, Afectos Mutuos e Metamorfosis da Universidade Federal Fluminense e do Instituto de Geografia da Universidade de Buenos Aires. Por suerte, lo tenemos en este momento, allí desde nuestra ciudad de Buenos Aires, así que estamos muy contentos de tener esta presentación sobre los cuadernos dispositivos de cine y educación infantil, que Vences va a compartir con todos nosotros, y nos parece una experiencia super iluminadora. Gracias. Bueno, ¿están a ver la pantalla? Está moriéndola. Bueno, bueno o no? Bueno, boa tarde. Vou falar em português. Estou aqui em Buenos Aires, então estas duas línguas estão muito mescladas para mim. Estou aqui e vou fazer uma tradução reversa, porque eu pensava que iriam apresentar o PowerPoint e eu poderia ler um texto na minha tela, na minha pantalla. E como não posso ler, porque se eu colocar o texto aqui para leitura, vocês vão ver o texto e não o que eu traduzi para espanhol, o que eu vou falar em português. Então, um agradecimento especial ao Laboratório Cuman e ao Instituto de Geografia do Cuman da Universidade Federal Fluminense, que a Cecília e a Débora já falaram. As nossas temos dentro da rede Kino, neste caso, esses três projetos têm alguma relação com o mesmo projeto anterior, que segue vigente. E ao Instituto de Geografia da Universidade de Buenos Aires, por me receberem como pós-doutorando, neste ano de 2022. Aí está. Então, esses... Alguma coisa que eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo ler tudo. Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo achar que é a solução. Bom, esses... Vou fazer um pouco de memória. É a minha tela, que está estranha. Liga não. É a minha tela. Se vocês estão vendo, perfeito. Estamos vendo, perfeito. Perfeito. Então, esses cadernos, eles são uma produção coletiva, que é uma espécie de inspiração e desdobramento dos cadernos do Inventar com a Diferença. E são, então, 60 propostas de criação de imagens e sons com crianças pequenas, de jardins de infância, de escola de educação infantil. Esses dispositivos foram desenvolvidos pelas próprias professoras e monitoras de um cineclube escolar vinculado a um programa que chama Cinema e Educação da Prefeitura Municipal de Campinas. E, a partir das experimentações escolares que nós realizamos, elas, primeiro, e assim como a Cecília falou, nós também trabalhamos com a ideia de que, primeiro, os professores têm que ter acesso a esse processo criativo e, depois, eles desenvolverem esse processo de criação junto com as crianças. E, então, a partir dessas experimentações realizadas pelos docentes, fomos vislumbrando as possibilidades do cinema para tratar alguns temas sensíveis da educação contemporânea, para além de tratar ou de levar para a escola experimentações com as imagens, o contato mais direto com o aspecto de visualização e produção de imagens com crianças bem pequenas. Eu queria, então, passar um vídeo para vocês. Eu vou parar de compartilhar essa tela para compartilhar uma outra. Espera aí. Não pode, Vitor, jogar. Agora não pode jogar nada. Porque ele está no lugar é fácil. Vences nos está escuchando. Ainda não está escutando? Agora sim. Sim, mas também muito baixo. Sim, mas também muito baixa. Sim, mas também muito baixo. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora volto a compartir el PowerPoint. A partir de experiencias como estas, elaboramos un material que está disponible gratuitamente para download a partir del site de la Prefeitura Municipal de Campinas. Esta es la capa del material. Aquí están todos los involucrados. Como pueden ver, somos muchos. La Universidad de Campinas, la Facultad de Educación y todo el apoyo que tuvimos de la Secretaría Municipal. Aquí es una de las páginas de los cadernos. Ahora voy a hablar un poco de los cadernos y cómo ellos, de alguna forma, fueron creados y cuál es la idea de cinema que está presente en ellos. Estos cadernos son divididos en tres partes, preámbulos, que fue nuestra manera de hablar en palabras y imágenes del lugar y escuela, donde esta experiencia se dio. Percebamos que hay ahí también, de la misma manera que a Débora, que habló antes de mí, una marca fuerte de un concepto geográfico como una idea de fuerza, de potencia del lugar para producir cinema. Y, de la misma manera del cinema, para producir lugar. Dispositivos, que entonces es el gran cuerpo del material, agrupados en un modo de funcionamiento de cinema, que después vamos hablar un poco. Y las referencias, tanto las referencias que tuvimos, por ejemplo, en Inventar con la Diferencia, trabajos de Adriana Fresqué, trabajos de otras personas que trabajan con cinema y educación, y las referencias que producimos a lo largo del proyecto. Aquí, entonces, está la fola de rostro del material. Pero, en fin, ¿qué es un dispositivo? Estamos aquí hablando bastante de dispositivo y es siempre un concepto difícil. Hay muchas interpretaciones para esta palabra y voy responder a partir de lo que está escrito en los propios cadernos. Esta es la página de los cadernos donde comentamos sobre los dispositivos. Desculpe, de la misma manera que abajo está un cuadrillo en que nos dijimos que tenemos autorización de uso de imagen de todas las personas presentes en este material. Entonces, ¿qué sería, entonces, el concepto, la idea de dispositivo que utilizamos en los cadernos? Podemos decir que, en la hora de inventar los dispositivos que componen estos cadernos, nos valemos de dos parámetros principales. Podemos ativar un cierto otro tipo de atención a un determinado contexto de la cotidianidad de un lugar escola, a través de una determinada forma de filmar, grabar sons y montar imágenes. Y, por otro lado, experimentar la ciencia de imágenes y sons que no podemos anticipar como ellos van a ser. O sea, con poquísimo control de los sujetos que realizan las acciones, dejando una ampla margen de sorpresa para el momento en que vamos ver las imágenes y sons que captamos. Esta dimensión de sorpresa o poco control es muy importante para la cuestión de los dispositivos. O sea, la imagen como un sorprendente, mostrar un lugar de una manera que antes no vimos. Produzimos un cinema, esta es nuestra perspectiva, que se orienta más en hacer y ver imágenes y sons que contar historias. Un cinema menos narrativo y más próximo del cinema experimental y del cinema documental, o documentario contemporáneo. En nuestras experiencias con el cinema con crianças pequeñas, buscamos trazer lo que Fernanda Lini llamaba de agir de especie, que son como gestos fossilizados en nuestros cuerpos por camadas y camadas de lenguaje y significado que, tal vez, pueda emergir en algún encuentro que se da en lugar-territórico. O sea, un cuerpo sorprendido por un encuentro hace que un gesto emerge. Este gesto ahí que es un agir de especie. Un cinema hecho no por sujetos, o sea, aquellos que controlan la cámara, pero por cuerpos afectados por aquello que viene del mundo, aquello que llega, que demanda nuestra atención para el entorno en que nos encontramos. Portanto, una atención especial para el lugar. Esta es una parte también tirada de los cadernos, que es lo que escribió uno de los profesores, uno de los maestros. Gosto de pensar que hacemos un cinema que nos es posible. Un cinema para y con niños. Y me gusta... Y me gusta... Y me gusta de llamar este cinema de inventar, porque inventamos con dispositivos que ya fueron utilizados y con nuevos dispositivos todo el tiempo. Muitas veces, inclusive, estamos... Pensamos en un roteiro, tenemos una idea para hacer un film, y ella va se transformando en otra durante el propio transcurso de hacer esta película. De hacer este filme. También buscamos en películas, en los filmes, las imágenes que ya están en los editores. O sea, hacemos un montón de filmajes y después buscamos en ellas donde estarían pedazos en que terían fuerza de cinema. O sea, sean más impactantes, más interesantes para serem vistos. Y ahí también hacemos dublagens, damos vida y voz a objetos, damos voces humanas a los animales, a sombras, a luz. Colocamos cámaras en las manos de los niños, rimos, brincamos, choramos con estas crianças. Trabajar con las crianças, especialmente con las crianças en sus primeros años de vida, nos hace atentos todo el tiempo. Nosso cinema impregna nuestra vida escolar y inventamos todo el tiempo. Hacemos nuestro cinema para inventar. Estos cadernos, entonces, son producciones del proyecto Lugar, Escola y Cinema, Afectos y Metamorfoses Mutos. Fue financiado por la FAPESP, Fundación de Apoio a Investigación del Estado de São Paulo, en Brasil, en la línea de educación pública. Tivemos seis bolsistas, monitores y profesores de la escuela durante algún tiempo. eran cinco mujeres y un hombre, cuatro negras y dos blancos, un hombre y una mujer. Antes de este proyecto, no entanto, esta escuela ya había experimentado otros tipos de hacer cinema. Voy a pular esto aquí y apenas decir que ahí tiene el enderezo del canal donde se encuentran más de una centena de películas o de filmes que hicimos, algunas de ellas seleccionadas para eventos. Bueno, pero la intención nuestra es como incentivar más profesores y monitores de educación infantil a arriesgarse en este terreno excavado por el cine. En esta busca, los cadernos son un material didático, o sea, indican caminos possibles de serem trilhados. Por otro lado, ellos también son un material antididático, pues pretendan indicar que sería justamente más interesante hasta que cada lugar y escuela inventarse sus propios dispositivos, sus propias estrategias de actuar cinematograficamente ahí, negociando alianzas, alianzas en el sentido de Ailton Krenak, como parentescos, en el sentido de Dona Haraway, promoviendo, entonces, otros encontros y desencontros que intensifiquen la vida ahí vivida, haciendo con que las experiencias sean más vívidas tanto las experiencias con las vidas humanas como con las vidas no humanas. El proceso, entonces, se dio a partir de estos seis momentos en la releitura de algunas cosas de la pedagogía del dispositivo, definir un modelo de escrita para todos, porque éramos muchos y la idea era tener un poco de didatismo ahí, escolher algunos de los dispositivos que ya estávamos experimentando, mirar los filmes y pensar que tipo de dispositivo usamos cuando hicimos, inventar dispositivos nuevos y, por fin, escolher imágenes para compor cada página que iba a tener los dispositivos. Foran ellas, principalmente, las profesoras y monitores, que escribieron prácticamente todo. Yo fui el montador y montaba a partir de las indicaciones de nuestras reuniones semanales. Entonces, aquí un poco de lo que leemos, aquí un formato de escrita, y ahí voy un poco más rápido aquí, que primero teria una situación escolar, o sea, una vivencia, segundo un paso a paso, así como en el molde de inventar con la diferencia. Lo que nos añadimos fue por una perspectiva educacional que ellas propusieron incluía las potencialidades que cada dispositivo tenía, de manera que los profesores se sintan más atraídos por hacer esas experimentaciones al identificar algún tipo de potencialidad. Aquí vivencia, entonces la vivencia sería tomar la idea de que los dispositivos son infinitos, no voy a leer más, voy a pasar un poco más rápido aquí, son infinitos justamente porque surgem de la propia situación o del propio lugar. Y eso es una manera tanto de resaltar las marcas de un lugar singular, o sea, de presentar un lugar, como un convite a inventar un montón de otros dispositivos a partir de otro lugar escola. Cada escuela terá el propio caderno, digamos así, de dispositivos possibles. Esto es una cosa importante para que cada escuela se inventen nuevos dispositivos, o sea, para que los dispositivos sean infinitos, se requer, sobretudo, atención a todo lo que acontece, a todo lo que se vive en la singularidad de aquel lugar, en su precariedad y en sus potencialidades. Y aquí las potencialidades que son importantes destacar son tanto para las prácticas docentes y experiencias infantiles, como para las experiencias del propio cinema. Aquí, ahora están, aparecen, começan a aparecer las páginas del propio caderno, donde están los dispositivos que fueron elaborados. Y ahí voy a dejar para que ustedes vean estos dispositivos, estos cadernos, y con mucho más cuidado, en el propio material que tiene download gratuito, y voy a seguir para mi finalización. Aquí son algunas imágenes que no hacen parte de los dispositivos, pero que componen los cadernos. Entonces, optamos por agrupar estos dispositivos, que eran un montón, imagina 60, y a gente olhou para estos dispositivos, este conjunto de dispositivos propuestos, y a gente viu que ellos propusieron que el cine funcionaba, funcionaba de maneras distintas, para cada, no para cada uno de ellos, pero para cada conjunto de ellos. Cada modo de funcionamiento del cine en la escuela desencadenía un conjunto de fuerzas que, de diferentes maneras, orientan a escuela a producir un cierto tipo de imágenes y de son y un cierto tipo de percurso educativo. O sea, el cine, cada uno de estos tipos de funcionamiento tiene un conjunto, este tipo de cine, actúa traziendo un conjunto específico de conexiones más fuertes con algunas cosas, personas y procesos, que damos forma a cada lugar de la escuela. Aquí es la página donde estoy exactamente mostrando los 11 tipos de dispositivos, modos de funcionamiento que a gente elenco. Aquí es una última página, en que acabamos llegando a un día de planta y un día de bicho, que ya no son dispositivos, y si algo más amplo. Aquí yo tengo un... La idea era pasar un otro filme para ustedes, pero yo ya estoy prácticamente con 20 minutos, entonces termino la presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ben. Es fascinante esta experiencia. Y seguramente con las preguntas ya me comentaron desde la logística que tenemos el minuto Lumia para poder pasar, y quizás podamos también pasar este video en el caso que las preguntas... No, doy 10 minutos. Por eso, las preguntas probablemente lo vayamos planteando. Es como se va viendo en este viaje que fuimos proponiendo, por experiencias y por estos diferentes modos de articular el cine y la educación, vamos dando lugar a maneras diferentes de inventar también algún tipo de relación entre cine y educación. Llega en este caso mi propio turno. Voy a presentar muy brevemente que elegimos para mi presentación con mis compañeros y compañeras de mesa, la posibilidad de presentar una investigación para también mostrar que en la red, que no hay cantidad de investigadores y investigadoras que trabajan justamente desenvolviendo una actividad académica. Un poco Débora también refirió a este quehacer más universitario, que estamos haciendo distintas universidades. En mi caso me presento, soy doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología. Estoy a cargo de la cátedra de psicología educacional de esa facultad, y soy profesora de la Maestría de Psicología Educacional, también de la Maestría de Problemáticas Sociales Infantos Juveniles de la Universidad de Buenos Aires, pero de la Facultad de Derecho. Soy quien coordina el programa Medios en la Escuela del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en él desarrollamos un festival que ya tiene 21 años, que es el Festival Acelo Corto, y que tiene últimamente un trabajo bastante interesante, articulador de esta red Quinoa. En este momento estoy formando parte de la coordinación de la red latinoamericana, y en este sentido vamos a presentar algunos aspectos ligados a la red, en una mesa específica que hay para poder plantear sobre redes, el viernes a las seis y cuarto de la tarde, según creo, ya no sé si en hora mexicana o en hora brasilera-argentina, y uruguaya, que compartimos todos nosotros, pero que no la compartimos con los colegas mexicanos. Comento, ya que esté como moderadora, hay alguien en sala de espera para admitir, en el caso que del equipo logístico lo consideren, estamos viendo que hay gente para admitir, ahí accedieron. Entonces decía, estoy trabajando en estos temas, y en este caso voy a hacer una presentación de una investigación. Les voy a pedir a mis compañeros, alguno de ellos que me tome el tiempo, para poder no pasarme tampoco de los 20 minutos que nos dimos todos y todas, para poder cuidar un espacio de preguntas para todos. Yo sigo viendo a alguien en sala de espera, mientras voy a intentar compartir pantalla. Bien, la presentación que preparé se llama Niñas cineastas, devenires de la mirada infantil en torno al escolar, y tiene que ver con, como les decía, un proyecto de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA. Aquí hay básicamente dos frases, una de Wim Benders y otra de Nietzsche, que reponen la importancia que tiene en este proyecto como matriz generadora, el interés, el deseo de acercarnos a la mirada infantil, de acercarnos a aquello que los niños y las niñas ven cuando miran. Y poder articular esta mirada infantil es realmente un enigma propio de esta investigación. Wim Benders plantea, en mis películas los niños siempre están presentes como el sueño propio del fin, como si fueran los ojos por los que mis películas les gustaría mirar. Es decir, una mirada al mundo sin opinión, una mirada completamente ontológica. Esta idea de la fuerza de esta mirada infantil, que también lo trae Nietzsche en esta frase del Caminante y su Sombra, cuando dice, hay que estar todavía tan cerca de las flores, las hierbas y las mariposas, como un niño, que no sobresale mucho de ellas. Nosotros los mayores hemos en cambio crecido por encima de ellas, y tenemos que rebajarnos a las mismas. Quien quiera tener parte en todo lo bueno, también debe saber ser pequeño a ratos. Y esta es un poco la pregunta de la investigación, que es, ¿qué supone esta mirada de infancia? ¿Qué supone este cine hecho por chicos? Y en dónde estos chicos, cuando hacen cine, reponen algo propio que es diferente, y creemos, como mirada, es una mirada vacante para este mundo. En ese sentido, el punto de partida para esta investigación fue mi propia tesis de doctorado, donde investigué una cantidad de cortometrajes que surgen de este festival, que también organizamos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Festival Acero Corto, que es un festival de todas producciones hechas por chicos y chicas de escuelas de la ciudad, algunas, la mayoría hechas en escuelas, y otras trabajadas de manera independiente o en talleres de educación no formal. En ese momento, cuando hice la tesis, me interesaron mucho las películas que tomaban como tema la escuela. Muchos chicos y chicas, cuando hacen películas, hacen películas parecidas a las que ellos ven, películas de terror, películas de animación que toman cuentos en general, pero hay muchas películas hechas en el festival que toman el propio espacio de la escuela como un espacio interesante para poder hacer su film. Entonces, si les parece, voy a tratar de mostrarles esta película, este cortometraje, se llama Sueños a diario, que trabajamos en la investigación y después les voy a presentar, en todo caso, cómo está planteada la investigación. Vamos a ver si se escucha. ¿Se escucha? No. No. Hola, ese soy yo, el que se está quedando dormido. No se escucha, bien. No, ahora estábamos a escutar. Sí, después sí, sí, sí. A ver. Hola, ese soy yo, el que se está quedando dormido en clase. A veces desearía estar en otra parte, como en un laboratorio, siendo un científico que hace experimentos. Mejor me quedo en clase, a pesar de que la maestra me está gritando por quedarme dormida. Mi mamá me dice que dibuja menos y haga más amigos, pero saltar la soga siempre me parecía muy complicado. Por momentos me gustaría ser alguien especial, como un unicornio, por ejemplo. ¡Qué triste destino! ¡Qué triste destino! Yo no puedo terminar en un lugar como este. Definitivamente no me gusta la clase de gimnasia. Siempre termino en el medio, persiguiendo la pelota de un lado al otro. Todos los días suena con un ser más alto. Bueno, tampoco tanto, ¿no? ¡Vuelvan, vuelvan! ¿A dónde van todos? Creo que exageré un poco. Cuando salgo de la escuela y mi abuela me viene a buscar, pienso si los adultos también suenen a diario, como la otra. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes qué piensan? Bueno, como se ve en este corto, aparece lo escolar bastante con insistencia, como lugar que permite y que también trae este sueño, ¿no? Escribimos sobre esta película un artículo que salió en la revista de Cuba, de cine, donde lo llamamos de la escuela que aburre a la escuela que permite soñar. Porque, de algún modo, el corto trae esta tensión inherente hoy a los escenarios escolares. Este lugar que de algún modo es aburrido, este artefacto moderno que cansa, pero que al mismo tiempo nos permite volver cuando fracasan esos experimentos y nos permite, sobre todo, sostener esta posibilidad de ser otres, de soñar con que podemos ser otras personas en este tiempo de infancia. En nuestro escenario latinoamericano, no todos los chicos y chicas tienen oportunidad para habitar la infancia soñando. En muchos casos se ven llevados a trabajar a lugares donde realmente está difícil la posibilidad de estar en infancia. Y, de algún modo, el cine también, como práctica situada en la escuela, permite inventar este dispositivo, diríamos, que al mismo tiempo inventa las posibilidades de poner allí, en esa escuela, un lugar habitable diferente. En principio, en la investigación doctoral, surgía que cuando los chicos hacen cine en la escuela, estos niños cineastas, en sus testimonios aparecen los nuevos aprendizajes que allí suceden. No solo del cine como aprendizaje, sino todo aquello que transforma los modos de participar en el escenario escolar. Y que, de algún modo, y en esto compartimos, creo, con el trabajo que va haciendo varios de los compañeros y compañeras que están acá en la mesa, la posibilidad de hacer comunidad, de hacer en comunidad, de generar un territorio de lo común, donde ver cine y donde comunicar a otros. Voy a comentarles un poco el objetivo general de la investigación. La investigación específica que estamos haciendo tiene como objetivo describir la mirada infantil acerca del escolar, en el marco de la experiencia de hacer cine en la escuela, a través del análisis de cortometrajes producidos por niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son los interrogantes que toman la investigación, que es qué expresan los cortometrajes producidos por niños y niñas cuando miran la escuela a través del cine. Qué aspectos novedosos respecto del dispositivo escolar aparecen en estas producciones. Nos preguntamos si las ideas infantiles que allí se crean están permeadas por la experiencia cinematográfica en el ámbito escolar, y qué construcciones singulares en la mirada infantil acerca del escolar comporta este proceso de invención colectiva para la realización de una película entre las paredes del aula. Para eso, en principio, seleccionamos 29 cortos, estos cortos eran cortos acerca de la escuela y otros que suceden en la escuela, y finalmente terminamos seleccionando 11 que forman parte del corpus específico de la investigación. Estos cortos se los enviamos a especialistas en cine y educación, y estuvieron planteándonos qué ven ellos. Lo interesante para nosotros es que esta mirada infantil que aparece en los cortometrajes, necesariamente necesita ser desplegada, ampliada, enriquecida, por una polifonía de voces, que son estas voces de otros que hacen a esta mirada de la obra abierta, como dice Humberto Eco, de completamiento, de suplementación, de esta mirada que aparece en el corto, de apertura a esa mirada. Pero también nos preguntamos cómo miran los propios chicos estas producciones hechas por chicos. Y en ese punto estamos realizando grupos focales, por ahora hemos hecho dos, uno de niños y niñas de primaria, donde han visto este mismo cortometraje de sueños a diario, y tengo que decirles que han visto cosas muy distintas de las que hemos visto los especialistas, los investigadores en esta película. Entre ellos, una mirada mucho más individualizadora, que invisibiliza totalmente el dispositivo escolar, muy diferente a lo que habíamos visto los adultos cuando miramos esta película. Y nos resulta muy provocativo eso que los chicos ven. También hicimos una con chicos de educación inicial, y nos parece que en este sentido nos trae la idea de que esta mirada es una construcción abierta, que la mirada infantil no está cifrada en un cortometraje, sino en todo caso es una incógnita para seguir trayendo distintas voces, distintas miradas. Creo que me queda muy poquito tiempo, no sé, díganme ustedes si ya me pasé o cuánto me queda. No, ese ainda tiene seis minutos. Gracias. Entonces, no voy a mostrarles, me parece, seis minutos. Bueno, les muestro otro corto. ¿Quieren ver otro corto? Vamos a ver este para contarles lo que dicen los chicos de educación inicial. Este es un corto, como verán, son cortos, en este caso, como diría Bences, cortos que cuentan historias. No son cortos experimentales, pero son cortos de animación, que traen un poco estas miradas. Vamos a ver este que se llama Escuela de Monstruos. Los chicos de sala de cinco estaban merenando en el jardín, cuando de pronto un extraño huido los asustó. Es una linda escuela. Lástima, es el cuarto escuelo. Un día la maestra pidió a cuatro alumnos para que la acompañaran a buscar una escalera. ¡Guau! 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 Otro día la semi y los chicos deciden ir al cuarto oscuro a buscar unos tardos de pintura. Otro día los chicos y las señas tenían que ir al cuarto a buscar otra cosa y miren lo que pasó. Pasaban muchas cosas extrañas en el cuarto oscuro. Así fue que un día dos chicos valientes decidieron investigar qué pasaba ahí y lo que vieron los sorprendieron. La escuela de monstruos está funcionando como todos. Truco, tío de truco. Truco, tío de truco. Los chicos vieron que los culpables de todos los sustos eran unos monstruitos divertidos y desde ese día siempre quisieron ir al cuarto oscuro a divertirse con ellos. Escuela de monstruos. Bueno, voy a parar aquí para poder comentar. Nos perdemos los créditos. Pero quería contarles que esta película la vimos con un grupo de chicos de Jardín, justamente, de Sala de Cinco, igual que ellos. Y es interesante como, en principio, básicamente lo que hacemos con el grupo focal es rever la película. Digamos, ellos ya tienen el corto previamente, lo miran varias veces y después lo volvemos a ver juntos en el grupo focal. Y en un momento en la entrevista les decimos, les pregunto algo que dijo una de las nenes, ¿qué diferencia hay? ¿Esto es un jardín o una escuela? Jardín. En la escuela hacemos tareas y en el jardín no. En el jardín podemos ser libres y a veces no. ¿Cuándo no? A veces tenemos que desayunar, pero no queremos. Esta idea que los chicos ya traen de lo escolar, que está puesta en la película, como que la escuela de monstruos es una escuela que trae las posibilidades que ellos imaginan que no van a tener en la escuela primaria. Es una escuela donde se puede jugar, donde se puede cantar, donde se puede hacer cosas que ellos parece que sí todavía hacen en el jardín, pero que les dicen que no van a poder hacer en la escuela. Les preguntamos, ¿en esta escuela hay monstruos? Es verdad. ¿Pero por qué es una escuela? Es una escuela porque creo que hay muchos niños, si hay una maestra y recreo y educación física, música, un montón de cosas. ¿Y qué hacen los monstruos en la escuela de los monstruos? ¿Hacen travesuras porque quieren jugar? ¿Hacen cosas traviesas, pero no quieren molestar a los niños? ¿Y hacen travesuras igual? ¿Travesuras no malvadas? Esta cuestión de las relaciones entre lo escolar, como este formato que participa de ciertos determinantes duros, que los chicos ya desde esta temprana infancia reconocen como formato, y este anhelo de otro tipo de lugar, diferente en este sentido, tiene que ver un poco con esta idea que implica el cine, donde los chicos también muestran la escuela. Entonces dice, en este punto, la experiencia visual debe incluir también la pregunta por lo que no vemos, por lo que no ha sido visualizado, mostrado. La relación entre presencia, ausencia, debería ocupar un lugar clave en la reflexión sobre lo social. En este sentido es que nos planteamos esta construcción polifónica entre las producciones de los chicos y lo que vamos pudiendo ver distintos miembros de equipo, y esta apertura a nuevos interrogantes. Básicamente, nos queda muy poquito, lo que vamos viendo en estas películas sobre lo escolar es que los chicos traen estos núcleos duros del dispositivo escolar que hacen al control, a la alienación, al aburrimiento, pero básicamente también traen este otro lado, este lugar oscuro, que en este caso es la escuela de los monstruos, este cuartito, o en la primera, la de los sueños, es esta posibilidad de irse de la escuela. Generalmente los cortos de la escuela traen este doble juego, de que hay un espacio y hay un otro espacio, inventado o por inventar diferente. También traen esta idea de que la tarea es lo que estructura la experiencia escolar, y que se ubica en el corazón de las relaciones entre docentes y alumnos, y esta cuestión de el adentro y el afuera, el intramuros y aquello que está excluido. A través de los cortos decimos que las niñez crean un nuevo régimen de lo visible acerca de lo escolar, que multiplica los sentidos y por lo tanto amplía los límites de su mirada. De algún modo la experiencia cinematográfica en la escuela permite esta inclusión de lo otro, haciendo entrar en el régimen de visibilidad de estos chicos lo que queda por fuera. Este deseo, estas ganas de ser otros, que aparece en estas películas sobre lo escolar que antes no estaba incluido. La construcción entonces tiene un sentido emancipatorio, en tanto que por el arte los niños se posicionan en un lugar de autoría que no siempre está presente en nuestros escenarios escolares. Esto es un poco lo que creemos que nos permite la posibilidad de acceder al cine en la escuela e investigar estos cortos sobre lo escolar. Hasta aquí llega mi presentación, y ahora me convierto rápidamente de nuevo en moderadora. Muchas gracias Débora por esta presentación. Ahora soy Débora la moderadora. Y sin más, aquí me están diciendo gracias, pero no estaba viendo el mensaje. Disculpen el tiempo extra. Vamos a pasar el espacio de preguntas de los participantes. Les proponemos que pueden, en principio, pasarnos las preguntas por el chat, o podemos también, pueden levantar las manos. Yo creo que es un buen momento, no sé si me lo permite la organización, pero a mí me gustaría verles las caras. Entonces, entiendo, no sé si es posible que la gente pueda abrir sus cámaras. Saludos Débora. No, no tenemos acceso ahorita a que pueda abrir las cámaras. Es únicamente vía chat y en dado caso micrófono. Perfecto. Ok, entonces, gracias. No los veremos, pero los podremos escuchar si ustedes quieren hacer las preguntas por chat o por micrófono. También podemos hacer algunos comentarios entre nosotros mientras no lleguen preguntas. Y si no llegan rápidamente, tenemos un video minuto para pasar y un cortometraje de bensas también. Sí, quien guste hacer su participación vía oral puede levantar la manita. Y ya con eso nosotras hacemos el, damos el permiso para que puedan desactivar, o mejor dicho, activar sus micrófonos. Gustavo, ¿ibas a hacer una pregunta? Sí, ahí levantó la mano Gustavo. ¿Puede, podemos desactivarle, activarle su micrófono? ¿Lo puede hacer yo también o lo hacen ustedes? Ya, ya está, listo. Bienvenido, Gustavo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, hola a todos, buenas noches. Bueno, es noche en Brasil, son las ocho. Bueno, quería decir un saludo a todos de la mesa, muy gratificante escuchar, escuchar a todos. El proyecto CineDuca, Cecilia, muchas gracias. No lo conocí por entero, es muy largo, es mucha cosa. Conocié un poco. Yo tenía como, tal vez, un comentario, una preguntita para cada uno de vos. Se puede hacer mucho tiempo. Tenemos una otra mesa a las ocho, entonces el tiempo es corto. Pero me gustaría escuchar de Débora. Débora, qué bueno, qué bueno te ver y escuchar. Yo hablo de Brasil, entonces hablo portugués, o un poquito de portugués, como puede perceber. ¿Vale? ¿Vale? usted habló mucho del retorno de la pandemia, en este contacto con los estudiantes y profesores y este movimiento de retorno. Para nosotros, en Brasil, ha sido una fuente de percepción de muchas nuevas dimensiones desde el punto de vista de trabajo tecnológico, de la vida con audiovisual, del punto de vista psicológico, psíquico, de doencias, del punto de vista de organización política, no sé, gostaria de discutir un poco de la experiencia que ustedes están teniendo más próximos de los alumnos sobre la resultante o sobre alguna percepción de algo que llega como novidad para los nuestros trabajos como cine y educación. Y que percepción usted ve, siendo un punto de vista positivo o negativo, ha intentado escuchar esto de quien está en la lida direta con las salas de aula, alumnos y profesores. Para Débora e Vences, compañeros queridos, con este trabajo lindo de cinema con las niñas, Vences, cuando usted habló, yo fiquei pensando mucho en la dimensión de la brincadeira, porque el dispositivo viene de una idea, de un conjunto de reglas que se aproxima, de una cierta forma, tal vez, no sé si usted haría esta aproximación, pero de un lugar más errante, tal vez, de la brincadeira, o de cómo esto puede producir nuevas reglas también. Yo me pregunto esto porque tanto en su proyecto como en su de Débora, algo que me llama atención y que yo creo muy poderoso y quería ver a avaliación de ustedes, es una dimensión del humor, como una potencia deslocadora de sentido, de quebra de reglas pré-establecidas y como que esto afecta las salas de aula. Bueno, esta es una cuestión y pensando sobre esto, Vences, en su presentación, me preguntaba si existe aproximación a algún tipo de cinema, algún tipo de producción cinematográfica mesmo, justamente, yo fiquei aquí imaginando, en el cinema, en este campo del humor sensorial, de la quebra de sentido del cinema experimental y engraçado. Me lembrei especialmente de un ejercicio de Richard Senra que coloca los micrófones en las crianças y atrasa la voz de forma que se habla y su voz solo sale dos, tres segundos después y como esto causa un otro cuerpo y una diversión profunda. Entonces, fiquei aquí pensando como orbita el cinema en torno del universo infantil. Creo que es una buena cuestión para Débora. Y por fin, así, solo para terminar sin usar mucho, Cecilia, yo pensé ¿cuáles son los desafíos que ves en Cine Duca para ahora, para frente, para una situación política, pero también pedagógica, para su concepción pedagógica? Nosotros en Brasil que vivemos una fase muy mal, muy mal, siempre escuchamos de nuestros amigos, vamos a escapar a Uruguay. Vamos todos a Uruguay, porque está Uruguay una nueva vida. Entonces, yo pienso hay algo me gustaría escuchar que ven ustedes para dónde camino, cómo ven la inserción latinoamericana, perspectivas, porque es un proyecto muy largo y muy distinto. Muchas gracias por la presentación a todos. Gracias, Gustavo. Empezamos por Débora, ¿qué te parece? Todo bien, puede ser. Bueno, Gustavo, gracias por la pregunta. El video que intenté mostrar de la escuela fue un video que hicimos después de algunos encuentros, pensando sobre la trayectoria de los estudiantes de ensino médio, cómo ellos tenían que pararse en aquel lugar. Nos hicimos también un otro video donde ellos narran de dónde ellos ven hasta la escuela, en que recriamos la historia de los objetos, de los dispositivos, con un mapa. Y no se conocían así. Entonces, ¿qué es una escuela? ¿qué es un espacio educativo? En que ellos se quedaron dos años, eran colegas, pero no había un encuentro ese tipo de educacción que queremos? Es algo que me preguntan. Entonces, el cine como ha sido como una pausa para pensar en eso, ha sido tanto en aquel espacio educativo de la UERJ para los estudiantes que están voltando ahora también para un ensino presencial universitario y toda esa necesidad de la convivencia universitaria presencial, porque una universidad solo es universidad pelo universo que ella dispone, pelo universo que ella ofrece. Y el cine ha sido necesidad de pausa en esa vuelta para el ensino presencial, porque parece que queremos hacer todo que no hicimos en dos años, entonces, esas crianças que están volando para el ensino médio, entrando en ensino médio, hay una presión tal vez de la dirección escolar en la escuela en ver nosotros universitarios y pensar que nosotros universitarios estamos ahí para convidar, también estamos, convidar estos jóvenes para virem para la universidad, también estamos ahí para eso, pero no solo eso, entiende, ellas tienen tres años para aproveitar en aquel espacio físico allí, lo que ellas van hacer en estos tres años, van estar pensando en salir y cuando ellas van para la UERJ, ¿sabe esa pressa de colocar todo, intentar que las cosas sejam como ellas eran antes, en 2019, y ellas no van ser como antes, entonces, eso creo que el cinema tiene sido también una forma de atentar o olhar para ciertas cosas, tanto de esos graduandos que están en formación allí, de experimentar ese espacio de universidad y ver que hay un espacio que va a ser afetivo, un espacio que, con ese Minuto Lumiere que ellos intentaron hacer, yo creo la herja bonita, esa paisaje que vi aquí, eso que yo conocí, y ellos comenzan a trocar también los espacos que ellos tienen para além de la sala de aula allí en la universidad, y es eso que hemos intentado hacer también en la escuela, el día que hicimos la experiencia del Minuto Lumiere en la escuela era un día sin aula, entonces, ese día sin aula, después discutimos con los estudiantes después del filme, ¿qué fue aquel espacio dos años sin personas? ¿un espacio físico abandonado? ¿una biblioteca que nadie retiraba un libro es una biblioteca? ¿para qué es una biblioteca sin los estudiantes retirando libros? ¿no? 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 necesidad de atentos al mirar recortes dispositivos ¿no? 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 necesaria en este momento ¿no? ¿no? cuando la pandemia refluía un poco nosotros nos fuimos para la escuela con la escuela con la escuela y cada uno de nosotros hicimos un conjunto de filmajes y a partir de ese conjunto de imágenes común a gente cada uno elaboró un film cada uno fez un film sobre la escuela vazia en gran medida intentando apontar que otros tipos de vida tomaron cuenta de esta escuela durante el tiempo en que ella no tenía criança fue increíble esa es una experiencia muy bonita por ejemplo de ver la cantidad de animales y como las plantas tomaron cuenta de un montón de otras cosas para decir al mínimo y claro que hay unas experimentaciones ahí pero llegando a las preguntas que me fueron feitas primero Gustavo todo a ver brinquedo con dispositivo creo que el dispositivo así como cualquier brinquedo cualquier brincadeira tiene un conjunto de reglas que permite que a gente brinque que permite que todo mundo brinque igual entonces creo que el dispositivo por eso creo que es una brincadeira mismo por eso que como cualquier brincadeira cuando a gente va a brincar esa brincadeira en algún lugar cuando vamos a jugar en algún lugar específico este lugar nos propone o nos exige que a gente modifique as regras entonces por ejemplo en la escuela donde ocurre el proyecto las crianças brincan de jugar fútbol en un gramado como ese gramado no tem limite a bola nunca sale de campo y y y por tanto es más o menos la misma cosa que acontece con dispositivos de cinema hace una propuesta de filmar pero el espacio que está diante de nosotros elementos de ese espacio nos afecta a punto de que a gente divirja o sea produza desvios en ese dispositivo o sea en esas reglas yo faço mucho la apuesta de que ese esos esos desvios se dan mucho más a partir de lo que nos afecta que llega do mundo do que propriamente a partir de decisións deliberadas del sujeto entonces esa es una apuesta grande de los mis proyectos de que es lugar a gente aquí no percebe no tem atención suficiente para perceber que estamos siendo afectados para tomar esas decisiones y en relación al humor se tiene toda razón es muy fuerte esa presencia del humor en la escuela en la producción de filmes porque en la hora de assistir las profesores y monitores tens mucho en el momento de assistir los filmes y quieren que todo mundo se se feliz la idea de entretenimiento es muy fuerte no solo eso es una idea de escuela más jardín de infancia es más o menos es lo siguiente las profesoras y monitores quieren que las personas se divirtan fue inclusive una lucha conseguir que otros tipos de filmes pudessem acontecer sensibles como ese que mostré fogueira que tem disputa que tem riso mas que también tem otras cosas y tiene sim no inicio un estilo muy particular que era el cinema mudo el cinema mudo era la gran referencia para producir películas en todo el primer año entonces era muy interesante que era eso hacíamos filmagens de todo y cuando olhábamos para ellas el pedazo más gracioso que las crianças hacían era el pedazo seleccionado para virar filmo entonces todo a ver y en verdad por un lado el humor es una cosa muy bacana muy interesante por otro el aprisiona el impide de alguna forma del caso de la educación infantil que otras posibilidades otras sensaciones otras afetos del cinema lleguen con más facilidad gracias por la pregunta por las preguntas agrego resuena con lo que dijo Bences antes de darle la palabra a Cecilia que creo que va para otro lado simplemente este carácter del jugar y que es propio de las infancias y que yo creo que es saludable y ahí ya hablo desde la psicología educacional que dar lugar en las escuelas para jugar porque cada vez hay menos lugar en nuestros mundos construidos hoy para jugar de verdad también para el humor creo que hay algo en el humor que es la deslocación de un discurso esperado y esa deslocación en muchos casos en la escuela no se impide se impide porque en muchos casos hay una expectativa de evaluación siempre de aquello que vamos diciendo entonces no aparece ese discurso que es propio de la de la infancia es cierto acuerdo Gustavo de que de que es un problema los clichés pero creo que también es parte de nuestro trabajo en cine en la infancia en la adolescencia y creo que también sucede con docentes es empezar por aceptar lo que viene que lo que viene llega cargado de clichés llega cargado del cine que vemos de la televisión que vemos de las redes sociales que habitamos y eso es parte es también alojar en las escuelas ese mundo popular de consumos para poder en todo caso inventar otros pero no desecharlo de entrada sí estoy de acuerdo con eso así que le doy la palabra a Cecilia bueno gracias Gustavo por la pregunta me puso en un lugar muy difícil porque esa pregunta que tú me haces y nos haces a todo el equipo las estamos haciendo todos los días pero sí me acordé algo cortito nosotros a fin del año pasado cerraron nuestros contratos de Cineduca central y la manera que tuvimos seguimos trabajando gracias a las redes que habíamos construido gracias a todos los participantes de la red Kino a varios países con los que habíamos trabajado internacionales y universidades que hicieron una carta y la enviaron directamente a los nuevos directores y ellos se echaron para atrás y nos recontrataron o sea dieron de baja todos los contratos y nos recontrataron de otra manera no importa pero bueno creo que es el momento de fortalecer las redes y confiar en las semillas que hemos sembrado todos estos años vamos a seguir trabajando y tenemos que ser más creativos que nunca y por lo menos desde Cineduca está clarísimo que vamos a hacer todo lo posible para poder seguir trabajando en las escuelas públicas y en los liceos y en la formación docente así que bueno pienso que es un lugar para soñar y se puede seguir pensando en Uruguay como un lugar en donde se puede ser creativo y trabajar y más allá de las políticas educativas creo que si seguimos tejiendo redes como está pasando ahora y seguir montando la trama creo que estamos salvados así que gracias muy lindo la verdad todas las con fe todo lo que dijeron todos muchas gracias bueno este no sé me parece que no veo más preguntas estamos a tres minutos así que voy a ir empezando a cerrar básicamente un poco tomando estas palabras de Cecilia que marcan un poco la intención de estas mesas de la red que no digo mesas porque ahora a las seis y cuarto va a haber otra mesa de la red donde vamos a escuchar otras experiencias y conocer otras propuestas para nosotros es seis y cuarto perdón para ustedes es seis y cuarto para nosotros es ocho y cuarto de la noche pero bueno la idea es seguir conociéndonos porque un poco la invitación el propósito de estas mesas es también que conozcan y nos conozcan para poder invitarles a todos ustedes si les interesa cine y educación a formar parte de la red que no estamos interesadas en que en que esta iniciativa entrame más a todos los países de Latinoamérica hacia una red que su corazón y acá hay una de sus fundadoras Adriana Friquera a quien le agradezco muchísimos bueno realmente ha sido una su corazón era un poco el aliento de la experiencia brasilera en cine y educación que es maravillosa que aquí tiene dos exponentes en la mesa que sigue vamos a tener más ponencias así que creo que vale la pena conocerla pero también la idea es tener gente de México gente de Uruguay de Argentina de Colombia de otros países integrados a la red para poder seguirnos entramando un tema que me olvidé importante ahora vamos a pasar a la otra mesa Cecilia estaban pidiendo el link de tu libro podés poner en el chat para tenerlo el link del libro que va a salir donde va a estar alojado por lo menos todavía el 5 de noviembre en la jornada de pedagogía audiovisual se va a hacer el lanzamiento la presentación y todavía la verdad que no lo sé lo puedo mandar por mail cuando lo sepa todavía no tengo claro dónde va a estar alojado obviamente es digital y es con descarga gratuita pero aún no sé dónde va a estar alojado bueno una iniciativa que tiene la red es tener un repositorio de materiales de toda Latinoamérica disponibles para poder usar como han visto los cuadernos que Vences presenta hay mucho mucho material disponible y parte de de hacer red es facilitarnos a todos y a todas estos recursos y estas experiencias las cuales aprendemos la verdad es que estamos pasando por tiempos difíciles creo que en toda Latinoamérica tenemos las esperanzas puestas en un tiempo mejor las esperanzas y las apuestas puestas en los cambios de gobierno de aquellos países que todavía tienen experiencias que no dejan la democratización para poder escuchar todas las voces para inventar con las diferencias otras realidades latinoamericanas pero también aquellos que tenemos que hemos pasado por otras instancias democráticas también sabemos que estas democracias están muy restringidas por el endeudamiento externo por aquellos sometimientos que tiene el mundo respecto de nuestras realidades y esto en educación es clave y esto en cine es clave por eso es que queremos terminar esta mesa pidiendo por una apuesta a la creación apuesta a la invención y apuesta al juntarnos al abrazarnos en una red donde haya una participación democrática de otro modo para nuestros países de Latinoamérica así que saludos a todos agradezco muchísimo la presencia de mis compañeros en las ponencias gracias Cecilia gracias Bences gracias Débora muchas gracias al apoyo logístico que estuvo aquí al pie del cañón este espacio de Sepanzine y nos estamos viendo en la mesa 11 ahorita no más como le dice ahí el Gustavo vamos con eso muchas gracias